¿Qué pasa con el huevo? Yo te he visto unos videos del huevo, pero súper interesante, están ahí en YouTube. Claro. ¿Es bueno, es malo, hay que dejarlo? ¿Por qué hay componentes secretos del huevo que ni siquiera conocemos y que pueden llegar a ser muy peligrosos para nuestra salud? El tema del huevo también es un tema cultural bastante complicado, porque es parte también del día a día, ¿ya? Y sin duda alguna que no está todo dicho sobre mucha cantidad de alimentos, ¿ya? Pero sin duda alguna que este último tiempo han salido nuevos estudios científicos y de revistas bastante interesantes, bastante renombradas, sobre todo de cardiología, incluso la Asociación Americana de Diabetes, en donde hablan que el consumo excesivo de huevo, por ejemplo, excesivo me refiero todos los días. Todos los días dos huevos, digamos. Claro, todos los días uno o dos huevos favorecería cierto riesgo cardiovascular. Aquí me refiero con esto y que favorecería la progresión o la generación de ciertas enfermedades cardiovasculares, como el infarto, la resistencia a la insulina, ¿cachai? Pero no es que sea, porque también hay que ponerlo en contexto, es decir, si la alimentación de esta persona es saludable, rica en vegetales, verduras, semillas, etc. No por comer, no es que un huevo te haga mal, ¿ya? Sino que en ciertas personas, por ejemplo, que tienen ya cierta enfermedad, hipertensión, enfermedad coronaria, infarto, que es de lo que se muere casi todo el mundo ahora. Claro. Esto sería como también un que favorece, ¿ya? Pero la idea no es demonizar el huevo, sino que en ciertos pacientes que lo vemos en la consulta, siempre se, al menos yo sugiero en algunos, suspensión por un tiempo y de ahí vemos cómo están los exámenes y de ahí vemos cómo se siente el paciente. A ver, esto es un buen ejercicio. Para quienes entonces, para entender, Nico, tu diagnóstico, para quienes estaría prohibido el huevo bajo cualquier circunstancia y para quienes el huevo sí sería un buen alimento. Por ejemplo, el huevo ayuda mucho en pacientes vegetarianos que están bajos en proteína o que les falta como energía, ya que también tiene que ver con déficit de ciertas vitaminas como la B12, ¿ya? Entonces, por eso siempre en un contexto. Pero, por ejemplo, en pacientes que tuvieron antecedentes de infarto, ya, o una hipertensión o diabetes muy complicada o muy severa con muchos medicamentos, idealmente hay ser moderado con el huevo porque el exceso de grasas saturadas de colesterol, y esto todo médico lo sabe, es un factor de riesgo para generar este tipo de enfermedad. Entonces, el huevo tiene estas grasas saturadas, al igual que la carne, al igual que la fritura, al igual que los lácteos.